La familia de Octavio Ocaña acudió a la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México, donde su abogado nos explicó qué avances hay en el caso del actor que perdió la vida en octubre del 2021 a los 22 años, después que algunos policías del Estado de México persiguieron su camioneta. Recibió un disparo en la cabeza. La fiscalía indicó que él mismo se había disparado, pero por videos, versiones de testigos, de sus acompañantes y de un peritaje independiente, se llegó a la conclusión de que supuestamente fue bajado de su vehículo, sometido, asesinado y colocado sin vida en el asiento del chofer. Augusto Octavio Pérez Ocaña y los acompañantes que estaban ese día con él, fueron víctimas de violaciones graves a sus derechos humanos. Entre esas violaciones a los derechos humanos que se determinan, son precisamente la violación al debido proceso, a la certeza jurídica, y la que más es relevante es la del derecho a la vida que debemos tener todos los mexicanos. Los deudos exigen la reparación integral del daño y están promoviendo una ley para evitar que el actuar de los policías implicados en el incidente y quienes tomaron imágenes del cadáver no solo sean castigados, también que eso no se repita. Además, que los policías reciban la capacitación necesaria para no repetir las faltas contra otras víctimas. Es una ley que nosotros establecimos y están a punto de aprobar y se llama ley de Octavio Pérez Ocaña y ojalá paguen estos delincuentes, porque se llama delincuentes que hace una asquerosidad esa, ¿no? No les baja, ¿no? ¿Y en esta ley qué es? Esa ley, pues, a la cárcel, así nosotros metimos a dos a la cárcel, por eso a la enfermera y al policía. Salieron más confiando, pero tuvieron que tomen fotos a un muerto. Es que respetar al vivo y al muerto, pero más al muerto, ya está muerto porque le hace esas cochinadas, ¿no?